Soy de Villa García de Arousa, de un pueblecito que se llama Carril, en la provincia de Pontevedra. Soy José Antonio Ríos Piñeiro y soy dotación del Va Cantabria. De pequeño quería ser, yo creo que como todos, futbolista. Lo que pasa es que luego ya la vida nos va echando por otros lados. Soy encargado del freno, de frenar el ancla cuando una vez va saliendo y se ha largado suficiente. Hay que pararla, detenerla, porque lleva mucho peso, mucho lastre. Y por último, también soy el nadador de rescate a bordo. Para mí, participar en la Street & Juntour, a nivel personal, es poder mostrar mis habilidades como nadador, buceador, si lo requiere la situación. Trabajar con el resto de las armadas, aparte de una experiencia personal inigualable, pues experiencia. Experiencia, ver cómo funcionan otro tipo de barcos, de qué maneras tienen el trabajar, cuáles son sus hábitos. Ver cómo se desenvuelve cada marina siempre es interesante. Aquí en la Armada, y de hecho en este barco, tengo muy buenos amigos. Se puede decir que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!